Si ya estás harta de estar con él y quieres unas vacaciones Yo te tengo una propuesta y no lo pienses o la apuesta Te la vas a pasar muy bien Ya te tengo guardado un espacio en mi cuarto Para cuando vengas sin él Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Ya no quiero un amor, genie, genie Yo te quiero a ti en mi kinie, kinie Qué bonita cinturita skinny Me tiene nadando en fondo de bikini, kinie, kinie Si me da tu bote, me la pasaré rimando De ese barco tú tienes el mando Quítate la ropa, que el sol no se está quemando Está mojada y no puedes estar nadando Cuando tú me bailas con esta canción Me dan ganas de comerte, mami, aquí llegó tu tiburón Tú estás loquita, chama chamaquita Fumando en la playita y hacerlo en la reglita Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Yeah, eh, eh Te hago sentir en casa como siento yo La brisa del mar y la vista eres tú Vamos a fumar, aquí no hay tabú El límite lo pones tú Desde que cumpliste 18 años Te quiero llevar al Caribe mexicano Si estamos en el Pacífico se pone explícito Y esto se nos sale de las manos Sus rodillas y manos marcadas en la arena Si te vienes tú, se vienen cosas buenas Sábado, hubo al lunes y se siente la arena Qué bueno que veniste, extrañaba a mi nena Olviste más de todo, no quiero ser tu novia Si te invito, disfruta y si caemos ni más Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Le pego un cole de una llaga pa' vallarte El novio dice, mami ya la tiene harta Quiere perreo, me la llevo pa' la alta Tattoo de jena, ya le hicimos hasta las rastas Fuga pa'l pitiar Compro unas perlas pa' triviar Tu vestido se te ve criminal Vamos al male con la pitiar Me dice, quiero contigo, pero es que yo no me animo Pa' que déjalo a él Si solo somos amigos, me tiene bien confundido Y yo solo le sonrío Yo la volteo a ver Quiere don Julio o el mismo Y si estás harta, caile pa' vallarte Vamos a dar un buen trip, aunque no somos de aquí Y si estás harta, caile pa' vallarte Con el bello en campa Y con Rian Party boy The fool The mother dream music Yeah